El Consejo Académico, como una corporación que se encarga de lo que es fijar la política académica en la universidad y, por supuesto, de los procesos administrativos académicos, indudablemente que preocupados con la situación que vive actualmente la universidad, lanza en el día de ayer una propuesta a los estamentos. Por supuesto que es el punto de partida para sentarnos a conversar, a dialogar en torno a la búsqueda de una solución a los problemas que tenemos y, básicamente, estamos proponiendo que no haya oferta permanente en el año 2021, finalizar el periodo académico 2020 en marzo 20 del 2021 y otorgar un periodo de vacaciones para los profesores y, por supuesto, estudiantes de la universidad, lo que nos permitiría poder terminar con algunos procesos institucionales que requieren, pues, indudablemente toda nuestra atención y un par de semanas más como para terminar ese proceso de ajuste del programa, particularmente del SIA y este periodo, pues, nos permitiría lograr ese objetivo. Pues, yo considero que en este momento las asambleas tanto de profesores como de estudiantes, por supuesto, también la de los funcionarios administrativos tendrían el resto de la semana para discutir la propuesta. Si requieren más tiempo, pues, indudablemente lo tienen y la administración tiene, pues, toda la voluntad de sentarse con los estamentos para que discutamos la propuesta y en una forma concertada podamos llegar a acuerdos. Fue, básicamente, una discusión de toda la corporación como consejo académico, donde participaron, por supuesto, egresados, estudiantes, profesores, los decanos y la representación de las direcciones de departamento y de programa. Por supuesto, con la presencia también del vicerector académico, la abogada Carolina López, que estaba como abogada de Secretaría General encargada y mi presencia. Bueno, yo quiero hacer una invitación muy especial a los profesores, a los estudiantes, a los funcionarios administrativos que se encuentran en este momento en asamblea, a que nos sentemos, a que dialoguemos, a que concertemos, a que busquemos una salida negociada a la situación en la cual se encuentra la universidad. Yo les quiero decir con toda honestidad que si hay alguna situación que me agobie como administrador de la universidad es ver la universidad paralizada, de tal manera que muy fraternalmente y con toda la voluntad de sentarnos, yo quiero hacerles una invitación para que dialoguemos y busquemos una salida negociada únicamente por el bien de la Universidad de Caldas.